Ya no solemos más. Llegó el momento de separarnos. Tenemos que enfrentarnos valientemente a la realidad. Mira, lo que podemos hacer es ir a la casa que te alquilo. Y esperarlo ahí. Ahí tienes. Eso tampoco se puede. ¿Por qué? Nadie pudo darme la dirección. Ese sí como que está rarito, ¿verdad, tía? No te atormentes. Y mejor atiende a este bebé. Porque en el parque arrancó a chillar como sirena de bomberos. Pobreza, conmigo. He vivido contigo la gran felicidad, ¿no? Pero estoy consciente de que no eres mía. ¿Cuántas veces quieres que te diga que eres tú lo único que me importa en la vida? A Cristina le daré lo que necesite menos el amor. El amor es tuyo. Ya no solemos más. Llegó el momento de separarnos. Tenemos que enfrentarnos valientemente a la realidad. Y en realidad eres tú. Eres mi presente, mi futuro. No. Quisimos remover todo el pasado, pero... No se puede. Alondra, te quiero. Te quiero. Te quiero y me quieres. Tenemos que vivir nuestro amor. Defenderlo. Yo solo sé que tu esposa y tus hijos te necesitan. De decir... Despertar... Que tanto miedo nos daba. De ahí, hijo. Jamás podré renunciar a ti, al hombre. Nunca. No puedes dejarme. No me dejes, no me dejes. Me necesito. Lo nuestro es para siempre. Bien dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Debiste avisarle a Bruno con más anticipación. Ya ni me lo recuerdes, tía. En fin. Pero apenas lo localicen, va a venir corriendo. Ya verás. Ojalá. Mientras a seguir esperando. Penélope se está quedando corta. Vamos a pedir al comedor algo de cenar. Tú casi no has comido nada. No tengo hambre. Tal vez después. Ya es hora de que dejes de pensar en Bruno. Y te cuides. No intentes alejarte una vez más de mí, cielo. Es inútil. Estarás mucho más tranquilo sin mi presencia. Nos vamos a casar, Alondra. Poco a poco convenceré a Cristina de que nos... No, no. Jamás permitiré que dejes a Cristina por mi culpa. ¿Por qué? ¿Por qué no? No somos los primeros ni los últimos que rehagan su vida, que hagan una nueva vida. Por mi culpa se rompe tu matrimonio. Nuestra auroncia era un tormento. Sobre las ruinas de un hogar jamás se puede construir uno que sea feliz. Ya es tarde para arrepentimientos. Me vas a dar un hijo. Un hijo que nos mantendrá unidos toda la vida. De antemano le pido perdón a mi hijo por traerlo al mundo como un bastardo. ¡No le digas bastardo! ¡No es un bastardo! Nuestro hijo es hijo del amor. ¡Del amor que los tenemos! ¿Y quién es del amor? ¡No me dejes! ¡No, no, no! ¡No me dejes! ¡Te lo suplico! ¡No me dejes! ¡Te vendré todos los días a verte! ¡Pero no me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Aceptaré ser tu amante! ¡Porque yo también te adoro! ¡No me dejes! ¡No me dejes eso! ¡Nunca ser tu amante! ¡Nunca lo serás! ¡No me dejes! ¡Eres mi amor! ¡Eres mi amor! ¡Eres mi amor! ¡No me dejes! Desde ayer que vino el tal Pancho, tu alegría se evaporó, Carlos. Se aseguró que es la primera vez que me siento inconforme de estar aquí encerrado. Ya era tiempo. El relato de Pancho corroboró mis sospechas de que soy inocente. Ahora me doy cuenta que por una verdadera estupidez me dejé apresar. Abandoné toda mi felicidad. Mira, inocente o culpable, yo jamás hubiera renunciado a la mujer que amaba todo este tiempo que he estado aquí en prisión. Hubiera sido mucho peor sabiendo que ella padecía por mí. Dile a tu abogado que busque ese condenado borracho. Que lo traiga a la fuerza para que diga la verdad de lo que te pasó. ¿Y buscarlo en dónde, Tejón? Dime, ¿en dónde? Eso fue lo primero que hizo el licenciado Ortigoz y jamás pudo dudar con él. Esta vez no podemos darte la bienvenida, Bruno. No nos has sido sincero y nos has puesto en un gran apuro. No entiendo por qué en la ópera nos presentaste a esa mujer como tu esposa. Si hacen un poco de memoria, recordarán que yo no se las presenté como tal. Fueron ustedes quienes le dieron ese título. Pues tienes razón, Pelegrín. Fueron nuestras mujeres las que se pensaron que era su esposa. Pero nunca nos lo aclaraste. Como hombres te comprendemos. Pero creo que ha llegado el momento de que termines con esa aventurilla. Un momento, Pelegrín. No estoy viviendo una aventurilla. No te permito que le llames aventurilla a Londra. Londra es el amor de mi vida. ¿Y qué vas a hacer entonces con tu esposa y tus hijos? No necesitas recordarme mis deberes. Yo sabré cumplirlos. La asociación española es muy delicada con estas cosas. Y no permite estas anomalías en la vida de un hombre. Lo sé, lo sé. Si mi presencia en la compañía daña sus intereses, estoy dispuesto a presentar mi renuncia. Alondra es parte de mi vida. Discúlpanos, Bruno. Pensamos que era una aventura sin importancia. No es de vuestra intención molestarte. La verdad es que a nosotros no nos importa tu vida personal. Pero por ti mismo deberías arreglar esta situación. Claro, Bruno. Puede soltar una separación. En tu caso sería el divorcio. Es fácil opinar cuando no se está metido en un problema como el mío, Pelegrín. Cuando se ama intensamente a dos mujeres. Pero en distinta forma. ¿Qué animales hay en la feria? A lo mejor las ferias de aquí tienen leones africanos. Mucho león, mucho león. Pero nada de papá. Ya les dijo tu mamá que está de viaje. No tardará en regresar. Vámonos. Yo estoy lista hace media hora. ¿Te ha pagado bien? Sí, sí. ¿Y la feria está lejos, mamá? No. Me dijeron que podíamos ir aquí. ¡No! 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 Cristina, acuérdate de tu arritmia. ¡No! 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 Gracias por ver el video.